Hola mejores amigos, ¿cómo están? Yo soy Henry, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. Ya se van a acabar las vacaciones de verano y creo que varios de ustedes van a entrar a la universidad o van a regresar a la universidad. Entonces quise hacer un video con cosas que deberían saber antes de entrar a la universidad o justo en los primeros semestres, que creo que son importantes y creo que también no hubiera estado padre que alguien me las dijera cuando yo entré. Entonces, pues sí, espero que este video les guste y vamos a empezar. Uno de los tips más importantes es que cuando entren, traten de ser amables con todos. Mucha gente entra y siente que no necesita ser amigos, que ya tiene como suficientes amigos en su vida y tal. Y eso me pasó a mí, yo no tuve amigos en primer semestre como hasta después de un mes y fue porque no era la persona más amable del mundo, ¿saben? O sea, mucha gente se me acercaba y yo era como, quítate, no me hables, no necesito, bla bla bla. De esas cosas me arrepiento un poco porque pues son primeras impresiones que la gente nunca va a olvidar y no sé, no causé la mejor. Entonces, el primer tip es sean amables con todo el mundo. Sean amables con los maestros, sean amables con los asistentes de los maestros, sean amables con sus compañeros. No tienen que ser amigos de todos, pero sí sean buena onda, ¿saben? O sea, sí traten de llevarla bien con todos porque de repente te ponen en equipos al azar y no está padre trabajar con tensiones. A mí nunca me ha gustado que haya así como ahí un malentendido o una mala leche entre las personas. Entonces, sean amables. Y en este mismo tema de amistades, también no crean que no necesitan nuevos amigos. Es padre hacer amistades en la universidad porque como que ya las personas están un poco más independientes, ya puedes hacer más cosas, ya no tienes que pedirle permiso a tus papás para todo. Y hay gente muy valiosa. Creo que de mis amigos más valiosos también los saqué de la universidad. Y con los de la prepa, es normal alejarse, ¿saben? O sea, no porque fueron juntos en la prepa van a ser amigos por siempre y es triste y es feo, pero es la realidad. A veces la gente se aleja y está bien y yo creo que conservo, no sé, como 5 o 6 amigos de la prepa que estuvo bien, pero yo tenía muchísimos más, ¿saben? Y nos fuimos alejando naturalmente porque cada quien tiene sus propios intereses. Entonces, es normal. Está bien, no se asusten, no se van a quedar sin amigos. Hay mucha gente en esta nueva etapa de su vida, van a conocer gente padre también. Y hablando de conocer gente padre, y esto me pasó y está comprobadísimo, los amigos de primer semestre nunca van a ser sus amigos de toda la carrera. Es la gente que conoces primero y la gente con la que quizá te lleves muy bien en primer y segundo semestre. Pero llega un punto donde te das cuenta que varios de ellos eran tus amigos porque necesitabas tener amigos, no porque realmente te cayeran bien. Yo tuve suerte de que mi primera amiga de la universidad es una de mis mejores amigas hasta hoy. Pero éramos un grupo como de 10, 11 personas, así de 10, 11 pollitos de primer semestre, de los que aún le hablo a dos. Y todos los demás después me cayeron mal, después ya no saludamos ni nada. Y eso es normal también, o sea, tampoco crean que porque ya no le hablan a la gente de primer semestre son malos y son unos sangrones y así. Es normal, no se asusten. Y este es otro tip que creo que sirve mucho y es que los primeros semestres de la universidad son los más difíciles. Y es porque llevas tronco común y es porque llevas muchas materias que no te interesan. Como las del final y porque como que todavía no le has agarrado la onda ni el ritmo a las clases y a las tareas. Y pues sí, en los primeros semestres salí bastante bajo en comparación a los últimos semestres en calificaciones. Y ya después como que todo se me hacía muy fácil. Creo que a partir de que en mi carrera yo estudié ciencias de la comunicación y elegí mi especialidad que fue publicidad. Todo se me hizo súper fácil y de verdad sacaba 10 de promedio en el semestre, era impresionante. Pero sí, en los primeros sí le sufrí con clases de política, de economía, de cosas que no me interesaban, ¿saben? Y conforme fue avanzando la carrera se fue volviendo más fácil. Entonces si pueden, échenle muchas ganas a los primeros semestres que son los más difíciles. Y después ya como pueden irse relajando un poquito. Van a ir encontrando más su camino y en cuáles materias les va mejor. Y creo que lo haces hasta con más ganas. Los últimos semestres de la universidad son más padres que los primeros. Y el último consejo que les voy a dar es que se tomen las cosas con calma. O sea, un take it easy. Si reprobas una materia, no es el fin del mundo. Si cortaste con tu novia de la prepa, no es el fin del mundo. O sea, como que mucha gente se toma la universidad tan en serio y se vuelve tan competitiva y tan intensa. Que como que te cae mal. Y yo no lo hice así. Yo siempre como que intenté ser el que cumplía y excedía expectativas. Porque nunca me gustaba como quedarme en lo mediocre, en lo que me gustaba. Y aún así tuve como estos choques con gente que como que no me entendían. Que decían que era muy intenso, que decían que era muy competitivo y así. Y pues como que le bajé todavía más. Pero traten de no ser así. Es una de las épocas más divertidas. Como les dije, ya puedes hacer de todo. Tus amigos y tú ya tienen más libertades. Entonces, hácensela bien. No tengan como este peso en los hombros que les diga. Tienes que hacer todo perfecto. Tienes que hacer el mejor. Bla, bla, bla. Hagan las cosas como se sientan en el corazón. Y no sé, traten de llevarlo de la mejor manera. Take it easy. Pues muy bien amigos, con esto vamos a terminar el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, denme manita arriba. Significa el mundo para mí. Recuerden suscribirse al canal para ser los primeros en recibir todos los videos nuevos que hago cada semana. Síganme en redes sociales, estoy en todos lados. Los links están en la cajita de descripción. Todo el tiempo estoy posteando cosas y pues los quiero ver por allá. Compartan este video. Si tienen amigos que van a entrar a la universidad o si tienen... No sé, si creen que es un buen mensaje y que más gente debería escucharlo, háganlo. Y nos vemos la siguiente semana con un nuevo video. Hasta entonces les mando un gran, 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 gran abrazo. Que estén muy bien. Bye.